...morelos y su gente y el día de hoy tenemos el agrado de recibir aquí en este hermoso jardín al candidato del PRD a la presencia municipal del municipio de Jutepec una persona polémica, una persona que ha trabajado también, una persona con experiencia ¿Cómo está? Buenos días, me da mucho gusto saludarles en este hermoso lugar de aquí de Jutepec y también un saludo a todas las personas que nos ven a través de este excelente medio de comunicación Geraldine, compañera, ¿cómo estás? Buenos días Muy buenos días, Griselda, muy buenos días, candidato, buenos días a todos ustedes y bueno, estamos muy contentos porque acaba de haber aquí un gran evento que encabezó nuestro candidato que seguramente estará en unos días más ya como próximo presidente municipal de este bello municipio de Jutepec Señor, ¿cómo ha sentido esta campaña? ¿Cuáles han sido los resultados y cuál es el sentir de la sociedad de Jutepec? Sí, mira, Geraldine, hemos hecho una excelente campaña dando a conocer a los ciudadanos de este municipio cuál es el proyecto y qué es lo que ofrece Miguel Ángel Tabadán Esta propuesta ha sido muy bien aceptada por los ciudadanos han sido mucho, muy exitosas las reuniones que venimos teniendo actualmente estamos caminando por las diferentes comunidades que forman parte de nuestro municipio con excelentes resultados mucha gente cuando escucha la música del PRD abre las ventanas, abre las puertas de sus casas y nos reciben con mucho entusiasmo eso me tiene mucho, muy contento me tiene satisfecho de lo que hemos logrado actualmente en esta campaña y está subiendo de tono todavía vamos por más Oiga, yo quisiera saber una de las razones por las que Miguel Ángel Rabedán va a ganar el voto este próximo 5 de julio Pues son muchas las razones la primera es que Miguel Ángel Rabedán es un hombre que es muy transparente es un hombre que tiene su arraigo en el municipio de Jutepec es un hombre confiable, es un hombre que le gusta tratar los asuntos de frente a los ciudadanos de este municipio es un hombre que quiere al municipio de Jutepec y en ese sentido vamos a hacer cosas importantes y vamos a llevar beneficios a todos los ciudadanos que forman parte de este municipio, de mi municipio Jutepec, Morelos Miguel Ángel Rabedán, ¿cuáles son las principales propuestas para este municipio? ¿Cuáles han sido las carencias más sentidas? Mira, la carencia más sentida, la carencia de la que más te hablan los ciudadanos del municipio de Jutepec es la seguridad y en esto venimos planteando algunos aspectos, algunos proyectos que vamos a poner en marcha en primer lugar, venimos comentando aquí en Jutepec en lo particular que vamos a dividir el municipio de Jutepec en 7 diferentes regiones cada región va a tener un sector de policía y ese sector va a tener seguridad se trata pues de acercar un poco más a la Secretaría de Seguridad Pública con los ciudadanos te comento rápidamente, si en este momento se está cometiendo algún ilícito en la colonia Jardín Juárez llama a la policía a Base Mangos lo que tarda la policía en llegar de Base Mangos a Jardín Juárez ya no se encuentra el delincuente hoy vamos a dividir, estas regiones serán precisamente la colonia Independencia Jardín Juárez, la delegación de Tejalpa, la delegación de Cibar la colonia Bugambilias, la colonia Calera Chica y la colonia Huizachera se trata de ir copando un poco pero también se trata de que la Secretaría de Seguridad Pública esté un poco más cerca de los ciudadanos que forman parte de este municipio eso genera más confianza, eso genera convivencia y eso seguramente va a generar que vaya bajando paulatinamente la delincuencia dentro del municipio de Jutepec Servicios, educación, salud Sí, para también hacer que la delincuencia vaya disminuyendo se tienen que aplicar recursos importantes principalmente en educación en espacios deportivos, en cultura, en la generación de empleos en educación venimos comentando que nosotros nos estamos comprometiendo y le vamos a dar un mantenimiento preventivo y correctivo a todas las escuelas públicas del municipio de Jutepec en primer lugar y en segundo lugar vamos a poner a funcionar una preparatoria municipal esta la vamos a gestionar ante la Secretaría de Educación Pública pero en caso de que encontremos una negativa o que nos digan que no tienen el presupuesto nosotros vamos a generar las condiciones y sí vamos a tener presupuesto para que esta preparatoria funcione la Secretaría de Educación Pública únicamente nos tendrá que dar el permiso para que esta tenga la validez oficial así como les da permisos a muchas preparatorias particulares hoy lo tendrá que hacer con una preparatoria que va a estar a cargo del municipio de Jutepec, del gobierno de la ciudad de Jutepec ¿Va a tener algunos costos, perdón, para terminar con este tema? Para los ciudadanos, para los jóvenes de este municipio, ninguno todos estos gastos serán generados, serán otorgados por el gobierno de la ciudad de Jutepec tenemos que generar las condiciones para que nuestros jóvenes puedan darle continuidad a sus estudios tenemos varias secundarias dentro del municipio pero ya cuando hablamos de preparatoria se tienen que ir a Cuernavaca muchas veces no pueden darle continuidad a sus estudios a pesar de las excelentes calificaciones que muchos de ellos tienen porque no encuentran cupo en alguna preparatoria en Cuernavaca no existen las posibilidades de poder pagar alguna preparatoria particular y por ese motivo dejan de darle continuidad a sus estudios vamos a generar a los gobiernos estas facilidades para que nuestros jóvenes tengan un lugar donde poder darle continuidad a sus estudios y en eso y para eso vamos a trabajar dentro del proyecto de mi partido Oiga, por otra parte, habrá un verdadero compromiso de Miguel Ángel Rabadán para combatir la pobreza aquí en el municipio de Jutepec hemos visto varias colonias que están pues de verdad que para llorar hay gente que no tiene ni siquiera veces para comer ¿de qué forma habrá o qué expectativas esperan ellos? Mira, la pobreza no se combate únicamente por parte del gobierno municipal necesitamos bajar recursos de la Federación del Estado y necesitamos generar programas en beneficio de los ciudadanos de los diferentes municipios no es únicamente que tengamos pobreza en Jutepec existe pobreza a nivel nacional un gran número de ciudadanos viven en extrema pobreza nosotros vamos a generar las condiciones para que tengamos un trabajo ya estamos trabajando en una bolsa de trabajo con CIVAC donde el 20% de los espacios que sean ocupados dentro de las empresas van a ser por jóvenes principalmente que egresen de alguna universidad o de alguna escuela técnica del Estado de Morelos por un lado, por otro nosotros aquí en Jutepec vamos a poner a funcionar una escuela de oficios una escuela donde iniciaremos con cinco oficios donde invitaremos a las personas para que vengan a aprender alguno de estos oficios y es una forma pues de poder coadyuvar, de ayudar para que estas personas tengan un lugar donde trabajar si le enseñamos a alguien mecánica, automotriz, electricidad, torno, plomería, carpintería seguramente les va a servir de mucho para poder ir generando los ingresos diarios y para por lo menos tener que comer en sus casas es decir, se construirán las bases para tener un mejor desarrollo económico dentro del municipio porque también en ocasiones sí hemos visto pobreza como le comenté hace un rato pero también hemos visto mucha gente que aunque tenga las oportunidades en la mano no le gusta trabajar entonces de esta forma como dice aquí el candidato a tener una escuela de oficios en donde cada quien tenga una responsabilidad tenga una educación y ya buscar sus propios ingresos claro que sí, mira tendremos que ir cambiando y modificando la cultura y la forma de pensar muchas veces de los ciudadanos de hecho hay gente que tiene las facilidades para trabajar pero no le gusta, no quiere entonces pues poco poco podremos hacer con toda esa gente mejor trabajemos con la gente que sí tiene deseos de trabajar y que no tiene donde hacerlo para ello la Secretaría de Desarrollo Económico GINTEPEC tendrá que hacer algún padrón tendrá que hacer algunos estudios a fin de poder apoyar a toda esta gente que sí quiere trabajar y que no tiene un lugar donde hacerlo es un compromiso que venimos adquiriendo sabemos que además es necesario porque si tú aplicas recursos en educación en espacios deportivos y en la generación de empleos estás aplicando recursos para bajar toda la inseguridad que existe dentro del municipio de GINTEPEC pero también exactamente dice está por ejemplo está el TESCAL que prácticamente lo dejaron caer pero también la gente pues tiene a veces ganas no toda la gente es igual entonces hay que darle la oportunidad a esa gente que trae ese empuje esa ambición de salir adelante ¿cuál es la opinión de Miguel Ángel Rabadán con respecto a la mujer? a la mujer morenense a la mujer mexicana es un tema mucho muy importante pero antes te comento lo del TESCAL nosotros venimos trabajando ya con los comuneros de Tejalpa a fin de poder generar las condiciones y que el balneario del TESCAL sea un centro de atracción sea un centro turístico del municipio de GINTEPEC como lo fue hace 20 años hoy el balneario del TESCAL está totalmente deteriorado se necesita bajar algunos recursos aplicarlos en beneficio no de los comuneros